Vamos con esta, que esta si todos la conocen, chihuahuas, pero esta tiene que cantar, sí o sí. Si no, ya saben que más adelante va a venir el payaso que da besos en la boca a todos. Se va a emocionar acá el maestro. Seguimos avanzando y esta se la saben. Márquenle. Así que todos, la guan, vengan a echar una botanita, que se está poniendo bien chingón este ambiente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acá en la noche y amaneces París, en el día en que todo julió. ¡Vámonos! 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 La ciudad lleva sobre el París, la transformada en los granitos. La ciudad lleva sobre el París, la transformada en los granitos. La transformada en los granitos.